¿Qué tal Alejandro? ¿Cómo vas? Para quienes recién se estén uniendo a la transmisión, sobre todo a la que está a través del Misterio Infinito Perú, pues aquí recapitulo un poco. El día de hoy, primera noticia, la cámara parece que terminó de malograrse, la cámara de la radio, así que me ven como el hombre invisible. Lo importante es que me escuchan, al fin y al cabo este es un programa de radio. Y en segundo lugar tenemos en la línea, y para todos ustedes, a Alejandro Merino desde España, desde Málaga, quien nos va a hablar sobre un interesante libro que ya salió, ya lo tiene en físico, y también para quienes prefieren esto de las nuevas tecnologías lo pueden adquirir vía Amazon, de manera virtual. Alejandro, bienvenido nuevamente, y pues cuéntanos de qué se trata, de qué se trata esta incursión en la literatura que has hecho, además bajo un pseudónimo bastante interesante. Pues sí, la verdad es que este libro lo escribí hace algún tiempo. Es una saga que se me ocurrió, realmente la idea principal fue durmiendo, o sea, parece un tópico, pero es así. El día, pues me tuve un sueño, me desperté y apunté, digamos, lo que sería el guión que daría para cinco libros. Y esto fue sobre el año 2008. A los pocos meses fue empezar a escribir y surgió, pues, este libro. Como digo, son cinco libros, no va a ser ni un sexto ni un séptimo, son cinco libros, están historias totalmente pensadas y desarrolladas, simplemente la necesito plasmar en papel. Después, a cabo de poco tiempo, pues escribí el segundo libro. Y el tercero, pues, empecé a escribirlo, pero una de estas, a la fortuna, con la computadora, pues, dicen que perdí, que se me borró todo, y perdí siete capítulos. Y entonces me quedé como chafado, y abandoné un poco lo que era la escritura, y he estado, pues, varios años sin llegar a dejarlo un poquito abandonado. Y este verano, pues, me volvió a dar como la inspiración. Terminé el tercer libro. Son libros, son novelas largas. Creo que escribí este verano, he escrito, pues, unos veinte capítulos, aproximadamente, y ya me he decidido a publicar el primero. Voy a publicar los dos. De publicar los tres, que te han escrito en un tiro. Espero que esté el tercer antes de la realidad. Ahora mismo estoy con el segundo. Y así fue como surgió. La idea, como digo, fue un sueño. Interesante. En los sueños se dan a veces las revelaciones. Por eso yo siempre digo que algo importante es dormir con un, este, por ahí con una libretita, algo en la mesita de noche, porque uno no sabe si los sueños pueden ser simplemente, como en muchos casos, ¿no? Jugarretas del subconsciente o en otras ocasiones pueden tener incluso algún contenido útil, ¿no? Un contenido inspirador, en el sentido de una inspiración que incluso hasta puede venir de más allá. Y dime, ahí tú no utilizas, por lo que yo he visto en la carátula, que ya para quienes lo vean, cuando lo suba al canal de YouTube, voy a poner ahí la carátula, no pones tu nombre, que es Alejandro Merino González, sino pones A. Erundi Lem. Entonces, yo siempre veía, por ejemplo, que en tu canal de YouTube tú ponías Alejandro Emerino y me imaginaba que tu segundo nombre era, no sé, Ernesto, Eduardo, hasta Eustaquio incluso, pero... O sea, este, D. Erundi, pero tú me dices que no es tu nombre, sino que es un pseudónimo que te autoimpusiste. ¿Cómo, cómo, cómo es eso? Bueno, es un nombre, realmente es un nombre que yo me di a mí mismo, desde ya muchos años. De hecho, incluso hice las gestiones para tenerlo en el DNI. Y era un nombre que, digamos, simplemente que tenemos ese nombre que nos ponen nuestros padres. Y Erundi era el nombre que yo me hubiese gustado tener. Ahí es una palabra en singla. Y me gusta, la vez que me gusta, significa mensajero, en el cito. Ah, ok, ya, ya. En una de las lenguas éxicas que inventó Tolkien, claro. Sí, sí, sí. Entonces, a la hora de escribir novela de fantasía, pues me gustó la idea de usar lo que es este pseudónimo o este nombre, este nombre que me di, que estaba en una lengua, pues, de uno de los autores que más me gustó. Qué interesante, Alejandro. Y bueno, ya yendo en sí al libro, el libro se llama Amal y Venta, el domo. Y por lo que veo... La escena, la escena se daba a la voluntad, sí. Claro, y el primer libro vendría siendo el domo. Entonces, quizá, no sé por dónde quisieras empezar, no sé cómo lo quisieras enfocar para tampoco hacer spoiler, pero sí lo suficiente como para que las personas puedan interesarse en él, buscar información, quizá encargarlo por Amazon, o al menos tener una idea de inicio. ¿Qué nos podrías decir sobre este primer libro de la saga de Amal y Venta, el domo? ¿Quiénes serían Amal y Venta? Ese nombre es Franza, pues, en árabe, Amal. Y como digo, es un nombre que me gustó desde siempre. Me gustó ese nombre desde pequeño. Le conocí a ver a las personas que tenían ese nombre. Y no por las personas, sino simplemente por el nombre, por el nombre de los autores. Y Venta es un juego, a tu vez que la voy a desvelar, es que los nombres de los protagonistas, de los distintos libros que yo quiero escribir, que tengo varios pensados, pues, acabaría formando el nombre Maki Venta Melquisedec. Ajá. Ese nombre no sé por qué me resulta conocido, no sé dónde lo he escuchado, no sé de dónde salió. Ajá. 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 Pues, Maki es un personaje que aparecerá en otro libro distinto, no en esta saga, en otro. Ajá. Venta, pues, es el protagonista masculino de esta saga. Después tengo, como digo, un Melqui y un Sebef. Tengo todos esos libros, todos esos diferentes. Ajá. 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 Venta, pues, los nombres los puedo decir porque al fin, el propio libro al final tiene el nombre de todos los cinco libros. desarrollados, en parte en papel y en parte en la cabeza. Lo que necesito es plasmarlo y como yo no sé exactamente cuál es el más largo, cuál es el más corto. Para mí personalmente el libro más mejor va a ser el tercer, para mi libro. Y va a ser el más largo, lo cual ya es decir, porque este primer libro tiene creo más de 600 páginas o algo así. Sí, este libro tiene 600 páginas. El segundo es algo más largo aún. No sé cuánto va a ser cuando lo hago uno porque lo tengo por capítulos. Lo tengo por capítulos y ahora lo tengo cuando los estoy uniendo, cuando estoy editándolo, estoy corrigiendo, estoy poniéndolos en el formato que me pide la editora de Amazon y es cuando realmente estoy empezando a unir los capítulos. Así que cuando termine sabré cuántas páginas son. Pero va a pasar más, el tercero es más largo y el tercero es más largo aún. Y yo no sé si el tercero sí queda demasiado grueso, no sé si dividirlo en dos. 3.1 y 3.2. En la edición de papel. En la edición de papel. Porque claro, los coches son más largo. Sí. O sea que en cierto modo este libro va a ser una sorpresa hasta para ti mismo. He notado otras cosas en lo único del libro a lo que he podido acceder hasta hoy, ¿no? Hasta que llegue a Lima y lo encargue mediante Amazon y la edición física. Y es justamente algo que me ha llamado la atención, aparte del bonito decorado, de los personajes que aparecen aquí en la portada, que en la contraportada o en la contratapa, como quieran decirlo, aparece un símbolo que yo lo conozco, que no sé si sabes cuál es, pero yo lo llevo en mi cuello incluso, tú también lo llevas. Claro, bueno, pero no lo llevo en los dos. Exacto. Voy a comentar un poquito de qué va el libro y si explico. Los tres círculos concéntricos. Exacto. Pues el libro es un libro, como he dicho, de fantasía, es una nueva fantasía inspirada en el mundo moderno, en la actualidad, digamos. un mundo, por ejemplo, como si el cielo de los anillos ocurriese hoy en día, porque existen elfos, existen orcos, existen trolls, existen toda esta serie de imaginario de fantasía, digamos, como sería hoy en día, con armas modernas, con una serie de peculiaridades, y meterlo en el mundo real actual, lo meto con todo lo que es el legendario, lo que es la historia que aparece en el libro grande. Hago una mezcla de lo que es la historia, tal como no la narra el libro grande, adaptándolo a hacer, obviamente, una serie de modificaciones para poder encajar la historia con todos estos seres. Es un malo. Uno de los malos de la saga es Caligastia. Eso lo dejo claro, es uno de los malos. Me imagino que será el que está peor de la cabeza y el que jode más a la gente. Una cosa así, miren. Bueno, es una verdadera serie de distintos villanos, como en toda la saga que se preste, no hay solo uno, sino de varios, y como digo, son personajes reales, son personajes inventados, y ahí está la relación que se va produciendo en una especie de acontecimiento que van a ser hablados hasta el final de los tiempos. Y me meto mucho en el libro. Mucho de la metodología que existe, de las armas de los distintos apocalipsis, todo esto en el libro de las armas de la humanidad, y en el segundo libro, aunque una de esas armas aparezcan en este libro, pues recurro a estos mitos que dicen que ciertas armas, como por ejemplo Caligur, tienen que aparecer para la batalla final del final de los tiempos, etc. No solo se combina, digamos, el pasado, digamos los mitos del pasado, con cuestiones actuales, sino también se combina la ficción pura, el tema de Tolkien, con algo que para muchos como nosotros es una verdadera revelación, como el libro de Durantia, y se combinan también otros aspectos más. Incluso creo que otra de las cosas que se combinan es la procedencia de los personajes, porque algo que yo leí en una sinopsis que está en Amazon, es que Amal es una jovencita, creo que ella es yemení, ¿no es así? Que había pasado por una contestación de... Ella es nacida en Marruecos, pero vive en Yemen. En Yemen, ¿no? Es medio árabe, medio berber. Interesante. Y este, bueno, los berberes también, pueblo comestero. Venta es hispano-portugués. Venta es hispano-portugués. O sea que digamos que acá también hay mezclas. Sí, hay muchos. Hay un personaje de Perú. Hay unas chicas para pesas. No sé, yo voy a comentar un poco. El don, este don que es lo que le da el título al primer libro, pues es, dentro de lo que es esta de Mino Fantasia, pues una, como tal como este padre, un don, pues que aparecen ciertos personajes que le dotan pues de alguna nota de fuerza, otra nota de poder, alguna chica le dotan una especie de poder de la suerte. Y esta clase de personas, pues, acaban o siendo alistadas por un bando u otro. Está el bando de Perigastia y el bando de los monos, o los que creen que son buenos, desde mi punto de vista, realmente. Que está comandado por un ser, que lo llaman el señor de los deportes, pero realmente no es un elfo. Que a lo largo del libro, pues se va desvelando, que en este primer libro se desvela. Que, porque, que, a la tolerancia lo puedo decir, no es tampoco un spoiler así, que es que no puede nada. Es uno de los cien de Perigastia que se quedaron y que lucharon en el bando de Van. Al final, digamos, ese personaje que se llama Kron sería el único que quedó. O sea, quedó él con Van, obviamente en el libro delante nos dice que solo quedó Van. Pero aquí, como obviamente hago modificaciones, pues una vez que Van se va, se queda por unos motivos que se van desvelando a lo largo de la saga. Y es el personaje que quedó, el único, digamos, de los superhumanos que quedó en la Tierra y es el que comanda el ejército de los huevos. Digamos, la resistencia. Exacto, la resistencia. Él se llama La Última Lanza, en este caso, porque hay elfos, hay enanos, hay seres humanos. Y estos chicos, porque al principio son de libro, son niños, o jovencitos, o adolescente, pues entran a ver, forman parte de este lugar y empiezan a estudiar, empiezan a prepararse, pasan a ser de años, ya se hacen más mayores, o sea, va ocurriendo, digamos, lo que es su vida a lo largo de los libros. Este primer libro, pues, se ocurre entre los 12 y los 17 años. Interesante. Así que también con el pasar de los libros, como en otras obras, como en otras sagas, veremos cómo los personajes no solo van, digamos, siguiendo un hilo de combates y de todo para llegar a un final que, obviamente, no lo podemos desvelar, ni yo lo sé, por supuesto, sino que también vamos a ir viendo cómo se van desarrollando como seres humanos, cómo va cambiando, me imagino, la mentalidad de adolescente, casi puber, hasta ya ver los jóvenes en el último libro. Pero me imagino que también habrá algo de ese componente, psicológico incluso. Si no, hay un cambio, los va viendo crecer, los va viendo desarrollarse, cómo van, digamos, sus historias amorosas, tanto de uno como de otros. Hay personajes que cambian menos, porque hay un personaje que a mí me encanta. Yo estoy literalmente enamorado de ese personaje que se llama Caribel, es una chica elfa, que está, obviamente, no cambia, porque prácticamente es igual. Tiene su cambio por las cosas que le suceden, pero menos, porque es un elfo. Es un elfo y, obviamente, lo vive muchísimo. Hay un personaje también que es muy importante, no es el protagonista, no es el protagonista, pero es realmente el eje central de la saga. Es un muchacho que se llama el enviado, le llaman el enviado, se llama Galán, que no se sabe quién es, realmente no se sabe quién le ha enviado, pero lo único que se sabe es que va a decidir el final de la humanidad. Eso es lo que se sabe por la profecía. Y es, simplemente, el eje central en el que se va a sacar a la saga, ese personaje, aunque no se protagoniza. De hecho, no se sabe si es bueno o si es malo, o sea, él se va desarrollando. El personaje amado está enamorado totalmente de él, pero, bueno, como digo, se va desarrollando por la través del tiempo. Y yo, la verdad es que, yo lo digo, sencillamente, a mí esta historia me tiene totalmente atrapado. Yo soy un autor, pero a mí me encanta, o sea, es que está la historia que a mí me hubiese realmente gustado leer y ya lo hemos hecho todo, lo he leído varias veces. Ya el tercero, lo he terminado, pero todavía no lo he leído de un tirón. Es como aquellos escultores que al final se terminaban enamorando de su obra, de su estatua perfecta. En este caso, tú te has enamorado de aquello que has creado literariamente. Sí, realmente, soy sincero, sí, y estoy realmente, me encantan los personajes que aparecen. Tengo una serie de personajes que me encantan algunos secundarios que son enormemente grandes. Hay uno concreto que aquellos que lo lean, si son seguidores de los cómics, pues van a ver claramente que está inspirado en un personaje cómic que me gusta mucho, que, como digo, es un personaje también muy importante, que va dando importancia con el paso de los libros, pero que tampoco, gente, no es un autorista. Es un libro que no es para niños, eso también lo que voy a dejar claro, no es El Hobbit, y tampoco es Harry Potter 1 o Harry Potter 2. Tiene un tono más de adulto. O sea, de hecho, nada más, el capítulo, al principio, en el que no lo parece mal, a la madre la van a lapidar por adultero. Es una escena violenta, por decirlo de un modo. En este libro no, 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 pero existe en otro libro, pero al menos hay esas escenas un poquito más subidas de tono. Porque, como digo, no es un libro para niños, es un libro que está más dirigido a un público joven o adulto. Un público joven o adulto de estos que aman, que aman también la ficción, que en cierto modo no han perdido el alma del niño en el sentido, en el sentido de que siguen apreciando la ficción, pero la entienden desde un punto de vista más complejo, ¿no? O sea, digamos que tú estás aquí hablando de un, no digamos un paisaje, sino de un tiempo o de unas circunstancias apocalípticas, pero donde también estás dando pie no solamente, como podría ser algunas series por ahí, al hecho propio de esa situación de hecatombe, ¿no? Esa situación de desbande general, sino que incluso estás plasmando cosas tan humanas como el amor, ¿no? Que ya se ha visto que en medio de la guerra, en medio de la enfermedad, en medio de todo, surge el amor o por lo menos pervive, ¿no? Y hasta esto incluso hay, ¿no? Y qué interesante el nombre de ese personaje, Galán, no, 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 es un mensaje extraño, es una cosa que se va deshelando, el paso del tiempo, es un mensaje que está incompleto, y él mismo va intentando averiguar quién es. ni él mismo sabe aquella parte que es el que querés. Él fue enviado siendo un bebé, o sea, él lo envió, él aparece, de hecho, en el prólogo del libro, es cuando él llega, y él llega a la Tierra. Sí, el libro también tiene tres partes, tiene un prólogo, tiene la primera parte, que se llama Venta, digamos, la presentación de Tres Parcias Venta, que son un ser de los artículos, después, la segunda parte se llama Amal, que es cuando aparece ella, y después, que, según él, él aparece y se une a este chico, ellos tienen una relación especial, pero está muy vinculado con lo que es la filosofía que aparece en el libro durante, la forma, digamos, de la que están desarrollados el espíritu y el alma, o sea, los monitores misteriosos, los seres intermedios, todos estos seres aparecen, o sea, de formas de pensamiento, todas estas estructuras mentales, físicas, que aparecen en el libro durante, aparecen en esta saga, vienen reflejadas, obviamente, con ciertos cambios, eso lo pongo al final del libro, hay cierta información que pertenece al libro durante, sobre todo en el capítulo, creo que 15 y 16, y que, lógicamente, pueda sufrir una serie de modificaciones si hay aquellas personas que quieran conocer, digamos, la realidad de lo que dice el libro, de la acudida al libro y no usar en la novela. Bueno, claro, por ejemplo, yo recuerdo que nuestro amigo, Jorge Árcega, del proyecto Planeta Urantia, él hizo uno o dos programas, creo, en el que hablaba de escritores que están haciendo lo que él llama ficción urantiana, obviamente, en primer lugar puso José Benítez, porque para él, y debo decir que para mí también y para muchos ya nos estamos un poquito poniendo en el lugar de que sí, que Caballo de Troya es ficción, lamentablemente, pero, y nombraba a otros, que por ejemplo hay un libro Crónicas de Nevadón que está saliendo, ¿tú crees que podrías al menos entonces parcialmente poner tu libro dentro de la categoría de ficción urantiana o es que este es solo un componente mínimo y va más allá? No, no, es un componente mínimo, está en el mundo de este y tenemos como, imaginaos que, pues que se hace una novela en la que parte de los churros se desarrolla en la época en épocas bíblicas y se usa por material de la vida, a lo mejor de un libro de Génesis o que sea, pero tú le haces cambios porque es un libro de fantasía, estamos hablando de un libro de un mundo en el que aparece, hay dragones, o sea, obviamente no puede ser la realidad, y como digo, siempre desde el punto de vista adulto, o sea, no aparece, no hay alguna eximaxi, yo le doy una explicación, que era una explicación que había antes que venían de los dinosaurios, o sea, yo intento siempre dar una respuesta, digamos, razonada o lógica a todo lo que acontece de los personajes de que cada uno de distintos países tienen cada uno su propio idioma, o sea, ellos no hablan todos igual, todos se entienden, o sea, lo hago desde el punto de vista más realista posible, teniendo en cuenta que eso es una historia de fantasía. Así es, y eso es una chambaza, como decimos acá, es un trabajazo, porque, o sea, me imagino que también hay pues, como tú dices, desarrollar esos aparentemente pequeños, pero en realidad bastante complejos puntos como, como se llegan a entender, como tú dices, por ejemplo, una chica árabe, mitad árabe, mitad marroquí, con un chico hispano-portugués. Ellos hablan un idioma común, que es el idioma que se hablaba en Dara Matia primero, y en Edén después, que es el idioma que hablan los otros. Y me imagino, que esto lo aprenden como parte del don que ellos poseen, o algo así. No, 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 aquí te tengo que aprender luego, como todo el mundo. Dios mío, este libro es un misterio, este programa se llama Misterios al Atardecer y este libro es un misterio, es un enigma, me está dejando con ganas de tomar un avión, ir a Lima y pedirlo por Amazon. Pero en realidad también desde aquí en Soporto Maldonado ustedes lo pueden pedir por Amazon porque ya se están normalizando todo lo que son, yo ahora lo he comprobado, he estado por el terminal terrestre, etcétera, he estado por ahí viendo las agencias que hacen envíos y sí, ya recién se están normalizando pero sí, a lo mejor lo pido desde aquí. Así que quien está interesado puede darse una vuelta por Amazon y bueno, probar esto que hasta para mí es nuevo, de hacer compras por internet y lo pueden tener tanto de manera en físico, un libro voluminoso que les quedará no solo muy bien en su biblioteca personal sino que también ustedes lo disfrutarán y yo siempre he sido de los que piensan que se disfruta más cuando tienes eso de el olor de las hojas, pasar por las distintas partes del libro, tomándolos de la mano, llevar el libro bajo el brazo, aunque también está y es más económica la versión virtual, ¿no? Es así, Alejandro, entonces, ¿cómo se puede conseguir este interesante libro? Pues está en Amazon, está en Amazon, se puede conseguir, pues lo puedes buscar por Amal y Venta, como suena, Amal y Venta, tal cual, también lo puedes buscar si pones Alejandro Merino o si pones Erúndil, de la cualquiera de esas formas aparece rápidamente, si pones el don, no aparece, porque aparecen 800.000 libros con ese nombre. Y siempre lo que aparece primero es la versión digital, que es muy económica, realmente, aquí en España aparece, está por 8 euros y algo, una cosa así, si se entiendo en cuenta que es una novela de 600 páginas, ¿es un informe de todo? Sí, sí, por supuesto, pues está súper bien. Y además, yo le doy más dinero realmente a la versión digital, pero la versión de Paprika a mí personalmente me gusta más, yo soy, los clásicos, los libros digitales no me parece el libro, no sé, lo tengo mucho según el complector digital y he leído un montón de libros así, pero no sé, me salen diferente. Sí, me hace recordar cuando, por ejemplo, yo compré un libro vía Amazon que se lee con esta cuestión llamada Kindle, los que sepan inglés lo produjeran mejor y la verdad que lo sentí tan poco natural, o sea, lo sentí tan inexistente. me falta el campo. Sí, es que a mí me vinieron los cuestionamientos, porque era un libro curiosamente sobre temas de libro durantía, un libro de ficción durantiana también muy interesante llamado Sala de Resurrección que también lo recomiendo a quien lo quiera de Rick Warren, si no me equivoco que quien quiera lo puede también comprar por Amazon y, no sé, yo pensaba ilusamente que cuando comprabas un libro electrónico en Amazon te lo enviaban en PDF, o sea, que te lo puedes llevar a todos lados en cualquier dispositivo, pero no, estos son vivos, para evitar la piratería simplemente es como que te lo dan, que solo lo puedes leer en la plataforma Kindle, esto de un tema, ¿no? pero sería, sería muy interesante. No tengo claro cómo funciona, pero no tengo muy claro cómo funciona, pero sí, vamos, tienes sus protecciones y son muy puntillosos con los temas, como tienes que tratarlo, tienes que, te da una serie de pautas, como tienes que subirlo y todo. Claro, en la versión de papel, lo que decía es que son, si siempre te compagina, el coste de impresión y de envío va a hacer que se le dé bastante precios, aquí en España sale a unos 21 euros, creo que de repente, no, llega a 21, un poco menos de 21 euros, tengo en cuenta obviamente que son 621 páginas. En realidad está bastante económico. Y yo le gano muy poco, yo realmente he puesto casi el precio más bajo que podía y le gano poquísimo en la versión de papel, le gano mucho más al digital. Pero la verdad es que... Entonces, amigos, retiro lo dicho, compren el digital, por favor, apoyen a los nuevos y muy buenos escritores. Compren preferentemente el digital. Que quiera la gente. Yo personalmente, yo me he hecho con uno de papel, pero me acuerdo, he cogido varios para poder también venderlos personalmente, pero la cuestión es que a mí personalmente me gusta más el papel. Aunque yo creo que le he dado menos. Esa es que yo le he dado menos, pero me gusta más el papel. Pero claro, también comprendo que es un desembolso importante y realmente por 8 euros un libro de este tamaño me parece súper bien. Y la portada, la verdad es que la he diseñado yo, todo lo he hecho yo. La corrección, Dios me disculpen si se me ha saltado alguna falta de fotografía, yo he intentado que no. La portada la he diseñado yo. He hecho una especie de montaje de distintos personajes. He conseguido realmente que sobre todo dos de los personajes de los personajes que son los personajes que sean exactamente iguales que los que yo me imaginaba. No sé cómo lo he conseguido pero los que no me han salido. Aparece en la portada también este personaje que es mi tránsito. Aparece en un pequeñito subido sobre una alfombra mágica luchando contra un dragón. Detrás aparece una montaña que también aparece en el libro. Y un personaje de fondo que es un es un vampiro que es un personaje ultra poderoso. Aquí en el libro hay que entender también que tiene muchísimas cosas. Sobre todo el primero tiene muchas. Pero sobre todo el segundo libro aquellos que lo lean van a descubrir. Yo creo que pocos libros hay con tanta acción como este. Y hay distintos niveles de poder estar desde los personajes digamos más normales como solo por los protagonistas que tienen un nivel de poder componer con ciencias y cita como un superhebre al estilo de su ciberma o algo así. Digamos en ese nivel a los personajes que hay súper poderosos. Se parecen más los combates de estos combates se parecen más los de bola de dragón. Todo eso es descrito lo que es la novela y después también las batallas que aparecen en los libros que son creo que han quedado bastante bien y sobre todo en el tercer libro hay una destrucción absoluta es una auténtica catombe mundial que ya aquellos que lo leáis veréis que no que no catimos en muertos en la saga. Excelente, excelente. A mí que me gustan tú sabes las historias tipo lo que va a pasar con Go que dicen así que se horrorizan en ciertos chats que tenemos cuando yo digo ya estoy harto que caiga el rocón y todos se quedan en el silencio total no hay algo así entonces voy a disfrutar mucho tu tiempo esta era una idea que descarté cuando ocurrió todo esto de Go o sea en un principio en el cuarto libro tenía que ocurrir eso 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 lo he descartado sí, lo he descartado no he querido eso es una idea que tenía ahí tampoco me convencía de cómo meterla esa frente a la historia es que es muy cliché es muy cliché el tema ya creo ahora un asteroide acaba todo de hecho hace poquito mucho después de tener el libro desarrollado leí una serie de libros que también van sobre el apocalipsis y aparece un asteroide entonces ya eso fue lo que me convenció de que tenía que evitarlo porque si no hay van a decir que la mujer puede ser una copia o algo es cierto es cierto digamos que las críticas están más para las cuestiones que se pueden hacer de manera no constructiva desgraciadamente que para digamos brindar un apoyo una opinión favorable o algo así pero estoy seguro que este libro no va a dejar indiferente a nadie al menos no a quienes nos gusta la lectura y a quienes nos gustan estos temas de cuestiones apocalípticas de acción como bien has dicho de personajes que se encuentran de dones incluso también para quienes leemos el libro creemos en el libro Durantia porque hay por ahí guiños que seguro nosotros los vamos a descubrir conforme vayamos profundizando en la historia el libro está lleno de guiños los tres libros están llenos de guiños tanto la gente que le gusta la mitología la gente que conoce Durantia la gente que conoce la historia la gente que lee cómics hay montones montones de guiños a la gente que gusta el cine también existen muchos guiños muchas referencias a ciertas cosas son cosas que me gustan y las he ido metiendo y creo que la verdad es que la gente que lo ha leído le está entusiasmado de hecho el primer libro como digo salió en dos y realmente lo terminé en 2011 lo empecé a escribir a principios de 2019 tuve el sueño el 2008 a finales y eso lo tardé por estos años en terminar el libro y hay gente que lo ha leído que no tenía ni idea de que yo era la gente que mi hermano le ha dejado un libro y sin decirle nada y hay gente que le ha una persona que tenía una pequeña editorial que le encantó el libro o sea el primero quería él estaba bastante empeñado en publicarlo pero claro le pedía una serie de inversiones que yo no me lo podía permitir pero este muchacho me gustó mucho y lo digo había varias personas que sin saber que yo era el doctor incluso gente que no me conoce que ha sido referencia de otras personas que le han dejado el libro porque yo repartí varios libros cuando lo hice y que le encantó de hecho tengo una auténtica fan que estaba deseando y me está dando como cuando ya supo que era que yo era la época que era una amiga de mi hermano cuando supo que era que era yo que le autografié ese libro mínimo no, no que ahí cuando terminaba el tercer porque claro que han pasado casi cuatro años desde que abandoné el tercer libro que ya se ha dado el primer o segundo y para ella es vamos es la saga que más le gusta es lo que dice que para él era lo primero era la saga de Harry Potter hasta que le había empezado a leer esto ah mira esto entonces esto entonces para mí también va a ser esto entonces esto entonces para mí va a ser también una prueba de juego porque yo soy súper ultra hiper fan de Harry Potter desde que tenía 14 años o sea 19-22 de mi vida así que vamos a ver si es que ahora si te gustan las novelas de Harry Potter este libro te va a gustar casi seguro casi seguro excelente porque tiene un estilo dentro que cabe parecido pero mucho más maduro o sea y más serio quizás más violenta nada de hechizos nada de wingardium leviosa nada de no tan infantil pero pero sí también hay hechizos hay varietas mágicas que eso como digo es fantasía es una fantasía pero en un mundo más realista o sea la forma de comportarse por decirlo como lo tan tan disney que es el personaje de Harry Potter los adolescentes no se comportan así los adolescentes no hablan así en este libro son más realistas o sea en las conversaciones hay algunos personajes que son más tímidos otros que son más sátiros hay de todo o sea es más real muchos de ellos me he tirado en mis propias en mis propias conocidas experiencias que yo he tenido a lo largo de mi vida hay un personaje esta chica que he hecho en escena que es francesa está totalmente inspirada en una persona que yo conocí en su momento o sea es que la forma de ser expresa es totalmente así uno se acaba inspirando pues muchas veces en las cosas que conoce o en las cosas que ha visto y yo yo solo he plasmado entonces las relaciones de las personas son más realistas que de Harry Potter pero bueno Alejandro parece que ha habido por ahí una pequeña falla de conexión son cosas que ocurren pero yo creo que ya nos ha quedado en claro lo que nos ha contado el amigo Alejandro Merino respecto a este fascinante libro esta fascinante saga que está empezando y que la pueden ustedes encontrar a través de Amazon el nombre de la saga es Amal y Venta digamos que si ustedes quieren leer un texto realmente interesante que combine elementos de fantasía con cuestiones de la propia vida del autor con el libro Durantia también del cual hemos hablado varias veces y que iremos hablando en otros programas y con muchas otras cosas en un mundo digamos que está próximo ya entrando en el apocalipsis con seres extraños seres que no se muestran totalmente y además en grandes volúmenes y a un precio muy razonable pueden ustedes ya comprar el primer tomo el primer libro de esta obra que se llama Amal y Venta el primer libro se titula El Dodo y está como digo ya disponible a través de Amazon tanto en su edición virtual para que la puedan leer en sus componentes electrónicos ya sea en el celular ya sea a través de Kindle como también pueden encargarlo y lo envían aquí a Perú después de algunos días y no está tan caro está algo de 20 euros que es un gran libro de más de 600 hojas en físico y está algo de 8 euros más o menos la edición que es virtual así que bueno este ha sido el tema del día de hoy hemos perdido la comunicación pero ya justamente cuando hemos estado en el momento en el que ya habíamos contado todo al respecto un fuerte abrazo queridos amigos así mismo también hemos llegado al final de Misterios al Atardecer porque ya son las 18 con 32 las 6 con 32 un fuerte abrazo ojalá la cámara esté mejor para la siguiente vez pero lo importante es que el mensaje ha llegado nos vemos el jueves a las 6 de la tarde nuevamente con un tema igual de interesante en Misterios al Atardecer su amigo Fernando Chape Martínez se despide desde las cabinas de Radio Tropical un abrazo Dios me los bendiga y cuídense mucho chao más chao a mí je Gracias por ver el video.